Correo Don Elías al pariente Ahorita se va a montar por ahí, hijo ¿Sabes que sí, viejo? Algo nos sale por aquí Aquí nos lo vamos a inventar, pariente Cosa que no lo entienda, cosa que lo vamos a inventar La verdad, viejo Vamos por ahí, viejo El corrido Dale, pariente, échiselo, pariente Vámonos, hijomba, no lo traemos macizo Pero ahorita nos vamos a matar por ahí, viejo Vamos a ver qué onda Vamos a sentar acá un corrido Pariente El buen compa aquí, Héctor Vamos a echar un pinche corrido successes de la barriera Aventa, aventa, aventa Como se viene, compadre Salve, ayúdame, compadre Tu hijita, río Que traje de caer Queda de pendiente con parrocas Caiga de se caer En serio Con su hijo ¿Es puro? ¿Vına, faja de pendiente? No lo traje de caer Porque habla de lo que no Para que lo escuchen un rato Vámonos por el corrido, pariente. Vamos a ver cómo nos sale, viejón. Vámonos, recio. Vamos a ver si me suena. Quiero faltarle, señores, hasta ahora un gran señor. Ay, ay, los años 60, esto empezó. Su nombre es carnero y su ofensión leñador. Entre Ocantinche y Jalisco, él empezó a clavar. Vámonos, viejón. Cayendo callos de leña, como un burrón a la más. Pero al paso del sueño. Su camión pudo comprar. Hay trabajadores para poder concrepar. Las cargas que le pedían, los porconeros en lugar. Para aceptar el pasar. No lejos de no fallar. Y ahora vamos para todos los platos, partichos. Dice que la funestad. Ya le traía muchas ganas. Y ahora vamos para todos los platos. No lejos de no fallar. Ya le traía muchas ganas. Ya le traía muchas ganas. Y ahora vamos para todos los platos. En el rancho de Samuel, hubo ave de refugio Fueron a hacer una bola, un lunes por año Y en la santo galgaron Cayó el asunto de rama Si ella se diera de su muerte, otra vez nadie tocaba Si ella se diera de su muerte, otra vez nadie tocaba ¡Gracias! 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 la gente de Zacatecas de la Tequilla vamos a poner una conversación de los animeños por ahí próximamente, viejón haylo con esto, viejón vamos a estudiar la nueva camada por ahí te va a estar grabadito por ahí ah, un corredor compa Luis, vamos a estrenar esta rola aquí en esta bonita fiesta vamos a grabarla yo creo que el próximo mes dentro de 15 días ya por ahí, ya por ahí, luego por ahí ya te he registrado ahorita nos ha acabado, tenemos de tener contactos con los Twins Culiacán los Cuatro Valenzuela a ver si nos apoyan los hijos de su mamá si no, chinga su mamá aquí con la gente de Teocan, tenemos pariente ay, ay, ay ya se fue la gente de Oaxaca arriba, Oaxaca arriba, primo, cómo no por ahí va a ver qué les parece esta rola para que se acuerden por ahí cuando íbamos a los Toros el 11 de noviembre, pariente era así o no por allá sí, sí, sí nos gustaba la fiesta brava y también arriba por ahí nos chislan Zacatecas pariente ánimo échale viejón por ahí ya somos por ahí parientones cómo no vámonos por ahí con esta canción 100% de los animeños a ver si les gusta esto dice por ahí así ¡animeños! ¿cómo se llama? ¿animeños? ¡animeños! vamos a decir animeños esta noche para todos ustedes esta noche bienvenidos a la fiesta de la AESI del bautismo vamos a proporcionar todas las razas que se utilicen las razas de Oaxaca muy especiales para todos ustedes vamos a ver esta canción que dice sí para todos ustedes vamos a poner viejón vamos a ver si se llama así pariente vamos a la reza de Cali viejón vámonos, reza ¡y rap! ¡y rap! ¡y rap! ¡y rap! ¡y rap! prefiero morir de pie que ir arrodillado así lo dijo Zapata al defender nuestra patria eso no es todo lo de vida conmigo nadie se la riva para romperse a un bauta militar que cuando me empiezan mi reloj para descartar el infierno nos toca matar ¡vamos! 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 el militar es marcial pero el héroe es más violento va a atacar sin ser detectados siempre listos y enfocados ya no puedo ser golpeados y no puedo ser tocados de día y de noche dispuesto a atacar en trocas alzadas armas enfocadas para al enemigo balas descargar ¡vamos! ¡vamos! a veces perro en la batalla pero siempre truco en la guerra navego entre lluvia de barras sofriendo la plaza con ganas alexa alexa Gracias por ver el video.